¿Mariana Cehuane anda con tu, con Rafael? Desde que yo estaba casada con Rafael, ellos tenían una relación. Tere Delgado, influyente y fundadora de Grupo Aroma, ha lanzado fuertes de acusaciones sobre Mariana Cehuane, señalándola como la amante de su exesposo Rafael Eni, un músico mexicano famoso actualmente enfrentando cargos legales por presunto abuso a una menor. En una charla con Gustavo Adolfo Infante, Tere, también bailarina, comparte su convicción de que la cantante está defendiendo a Rafael no como amiga, sino como pareja. Revela que durante su matrimonio, Mariana y Rafael mantenían una relación, incluso antes de que Tere se casara con el músico. Tere sugiere que Mariana no fue la única amante de su exmarido y cuestiona la autenticidad de su amistad, destacando que nunca compartieron momentos familiares significativos. Además, le pide a Mariana que no minimice las acusaciones contra su hija menor y que no critique el movimiento feminista. En respuesta a estas acusaciones, Mariana Cehuane desmiente las afirmaciones de Tere Delgado, calificándola de ardida. Esta respuesta se suma a la controversia que rodea al músico Rafael Eni, quien fue arrestado el 23 de noviembre por presunto abuso a una menor. Acusaciones que tanto Mariana como la banda Aarón y su grupo Ilusión niegan rotundamente. A pesar de haber sido vinculado a Proceso y luego liberado bajo fianza, las investigaciones continúan y se espera una audiencia en febrero. Mientras tanto, Mariana Cehuane sigue respaldando la inocencia de Rafael, generando un debate en medio del escándalo legal y amoroso que envuelve a esta historia. Con respecto a Mariana Cehuane, esta no es la primera vez que se ve envuelta en un triángulo amoroso, pues hace unos meses la propia Mariana fue vista besando al productor José Alberto El Güero Castro, sabiendo que él ya tenía novia. A pesar de existir pruebas que sustentan lo antes dicho, Mariana negó tener algo que ver con El Güero, aferrándose a que solo tenían una sólida amistad. ¿Y ustedes qué opinan de las acusaciones de Tere Delgado? Los leo en los comentarios. Espera, antes de despedirte, echa un vistazo a cómo Ninel Conde se niega a entrar a la casa de los famosos luego de conocerse que Frida Sofía forma parte de la lista de invitados. El reality show no ha comenzado y ya está desatando controversia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!